Hoy me siento muy tranquilo Disfrutando con familia y amigos Cada día mis sueños los persigo Gratitud por otro día vivo Siempre activo por el vivo Siempre ando con Dios Por el escribo mi motivo Me da talento y pasión Me siento muy relax con esta canción Tomando limonada porque ya salió el sol Y si preguntan cómo está Estamos relax, estamos relax, estamos relax Y si preguntan cómo está Estamos relax, estamos relax, estamos relax Dios a mi vida llegó a traer paz y tranquilidad Deje al lado la ira y la rabia, ahora es bondad y amabilidad Más sencillez, no artificial, más natural Cómo lo ves, todo lo bueno, agradable y perfecto es su voluntad Más relax, más lírico y empírico No vivo cerca al mar pero somos pacíficos Mansos pero nunca mensos No me dejo, no me estreso Entrega los problemas a Dios y relájate con estos versos Vivo relax como si vivieran en la playa Gafas de sol, cocos y tiro No tiro la toalla Tranquilidad, vayas donde vayas Estamos relax porque Dios nunca falla Siempre activo por el vivo Siempre ando con Dios Por el escribo mi motivo Me da tal intipación Me siento muy relax Con esta canción Tomando limonada Porque ya salió el sol Y si preguntan cómo está Estamos relax, estamos relax, estamos relax Y si preguntan cómo está Estamos relax, estamos relax, estamos relax Me siento muy tranquilo No todo es bueno pero hay que buscarle el lado positivo Estoy activo, más que vivo Yo solo digo que este sonido es para que relaje tus oídos Relax, con mucho aguante y perseverante Es al instante, lo sano subirle a ese parlante Muy relajante, es pa' activarte A pesar de no tener joyas, somos brillantes Solo quiero que dejes al lado la tensión Que pueda sentirte bien suelta la depresión Comienza a tener con Dios una conexión Más relax, menos presión Hoy me siento muy tranquilo Disfrutando con familia y amigos Cada día me sueño, lo persigo Gratitud por otro día vivo Y si preguntan cómo está Estamos relax, estamos relax Estamos relax Y si preguntan cómo está, estamos relaj, estamos relaj, estamos relaj